¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te está pasando, Luca? Uf, creo que... Bro, pero que... ¿Qué os ha hecho ese Spy? Uf, es un Spy nivel 11, ¿eh? Yo soy nivel 9, es Spy nivel 11 Y yo creo que se ha hecho la jugada de su vida Porque no tengo equipo, no tengo equipo A ver, vale, perfecto Esa rafaguilla ha sido bastante X de LOL Perfecto Y cuidado, chicos Cuidado, cuidado, cuidadín Que esta partida empieza lo peor Que puede empezar una partida Es el LOL que va con el refuerzo de velocidad Obviamente... Ah, vale, que es nivel 11 Que Don Comedia, tío Que Don Comedia Ya vino Don Comedia a matarnos de la risa Cuidado por aquí Porque se podría haber liado bastante Y nada más Voy a hacer una sombra agresiva Con Gadget Perfecto Y nada más Aquí me pego Siempre tenéis que tener la sombra cerquita Para intentar rascar ese... Ese por 2 de daño, chicos Y os recomiendo la estelar primera O sea, la estelar de cura Que mucha gente dijo Buah, es una auténtica barbaridad Es la mejor estelar del juego Es increíble Nada, yo creo que Mucho mejor la de siempre Y ya está, chicos Yo creo que es una estelar bastante fachera Con la que podéis reventar a todo el mundo Así que esa ulti No me acabo de convencer de Bea Me... Casi mato al león Sé que a 100 de vida Lucas remata Y nada más Creo que tengo otra ulti Si no me equivoco Tengo otra sombra Vale, está perfecto Está perfecto Pero hay que... ¿Veis? Ahí ha sido una troleada que muriera Yo creo que... Había que aguantar la posición Que flipas, ¿vale? Pero así que no pasa nada Igualmente Se pueden seguir haciendo cositas frescas Por ejemplo, yo aquí reviento al Spike Pero ahí mi equipo tendría que haber mantenido la presión Vale, igualmente me hago una doble kill Bastante fachera Falta el león, ¿no? ¿Dónde está el león? ¡Ah! Aquí está, aquí está el chaval Aquí está el chaval Así que me hago la triple kill Perfecto Y me quedan dos gadgets Igualmente me voy a tirar la sombra Encima mío Perfecto Ya sé que con auto se te pone encima Pero yo prefiero tirarla yo mismo Porque la quiero colocar exactamente Donde yo quiero al auto A veces te hace un poquito el baile del troleo Pero perfecto Acabamos marcando Con una jugada bastante buena Y bastante correcta Y yo estoy a un tirito de otra ulti Así que el león me la da por aquí Creo que voy a jugar gadget agresivo En plan sombra agresiva con gadget Esa es una estrategia súper buena Porque está rotísimo el gadget Así que no sé si hacerlo, ¿eh? No sé si hacerlo De momento aquí esquivo Vale, voy a hacerlo tal que aquí Vale, efectivamente Bien jugado, bien jugado Reviento al Byron Reviento al león bastante Y voy a pasarse la Lucas A ver, a ver, a ver León, que no Que se la paso, chaval Que se la paso, chaval Lucas el Trixo Nada, lo intenta Pero bueno, no cuela No pasa absolutamente nada Porque nos llevamos a esta partida De hecho, la capturadora dice Ya se acabó la partida Me voy Compraré otro cable, tío No lo sé Porque no entiendo muy bien Qué es lo que falla Ganamos a gente En 1100 copas Gente En la primera partida del vídeo Y perfecto, chicos Vamos a seguir jugando Un poquito más de balón Y si eso luego Y os portáis bien Y todos Le dais a like Y os suscribís Porque molaría que flipas Llegar a los 4000 subs Ay, a los 400.000 subs A final de año Pues jugamos gemitas Así que vuelvo a buscar instantáneo Cuidado con esta Son buenísimos Esta gente es muy buena 100% O sea, 100% A buscar instantáneo Van con Max Que es un brawler super De gente buena O sea, bro Si hay un Max en estas copas Es que es muy bueno Si hay un Max en estas copas Es muy bueno este Max Así que cuidado con esta partida Simplemente Yo voy contra un Crow Que es algo que no me agrada mucho Porque tiene mucho rango Y me puede ir zoneando Tiene poca vida Así que va a ser difícil Sacar la sombra Así que no soy fan De ir contra un Crow La verdad Obviamente Lola Pues lo que va mejor son tanques Un primo Pues sería perfecto Pero obviamente no es el caso Igualmente ya tengo sombra Cosa que es súper bueno Y súper positivo Así que a ver si podemos seguir Rascando tiritos 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 Vale, le damos ahí al Max Perfecto Buena kill Vale, me envenena Bueno, me quema, eh De hecho Ay, me he quemado Me he quemado mi culito No me quemes a mí, chaval Vale Eh, cuidado, eh Cuidado por aquí Sinceramente Lo único que voy a decir Es cuidado Voy a tirar una sombra Muy, pero que muy agresiva La tiro con gadget por ahí La ulti de Lucas Que ha sido una auténtica maravilla En el mundillo de los esports Perfecto A ver si puedo enganchar al Crow Déjame tiros Déjame Vale, Lucas quería, eh Lucas quería que diera tiro Pero claro, si el Crow se refugia Ahí en su nido Cual pajarillo, rata Pues es lo que hay, vale Así que nada más Tengo media ulti ya Que está perfecto Y esta partida Yo creo que son muy buenos Los rivales A ver Bueno Eso, el Crow ahí Lo juego bastante mal Eh, tengo sombra prácticamente ya Cuidado con el Con el Crowcito Que tiene salto Pero yo tengo sombra, eh La cual voy a tirar gadget Para que me tanquee todo Tanqueame todo Tanqueame todo, vale Me pongo Me pongo por aquí encima Tengo la sombra delante Que eso es bueno Para que me tanquee todo Esos tirillos del Crow Ahí lo he reventado bastante A ver si puedo conseguir Matar al Crow Vale, lo reviento Perfecto Pero se está liando, eh Se está liando por ese lado Y es algo que no me gusta En absoluto Así que ahí Cuidado con el Max Vale, esa ulti de Lucas Que para compensar La ulti buena que tiraba antes Tira una ulti Que le ha dado literalmente A mis ganas de A mis ganas Yo que sé De que Es que no sé Del memes con mi novia Pero bueno Eh, a ver A ver, ojo, ojo Vale, buena Buena, buena, buena También he visto que Benijo A veces dice Eh Es que es un poco triste Tío Benijo a veces dice Eh Le he dado ese cohete A lo que tu Cruz te ama En plan No le da nada Pero a mí Me da pena deciros eso, chicos Me da pena deciros eso Eh, Benijo es un ídolo En plan Que no lo he dicho a malas A ver, me la pasa por aquí Por derecha Perfecto Conseguimos ganar esta partidaza Conseguimos ganar esta partidaza Contra Bueno Shadox Que es mi coleguilla Shadox es bueno Shadox es bastante buen jugador Y nada más Nos llevamos esta win también Eh, vamos a gemas ya O una última de balón Es que en balón Están saliendo partidazas, eh Vamos a jugar una más de balón Y Y let's go Let's go Let's go Es que en balón Están saliendo unas partidas, bro Vale, partida Contra un Edgar Como yo mierda esta partida Contra Edgar Sorteo mi canal de YouTube Tío, fuera coñas, eh No voy a perder contra un Edgar Vale, aquí tenemos un Sandy Que es vato, güey Es vato, es vato Es vato, güey Vale, ojito con el Edgar Lucas Te ha matado un Edgar Te ha matado un Edgar Lucas Te lo voy a recordar toda la vida Me voy a meter contigo Te ha matado un Edgar Te ha matado un Edgar Vale, cuidado, eh Cuidado con esta partida Que estamos aquí del jijijijá Pero cuidado A ver, ojo Sandy Eh, no, 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 no Vale Perfecto, perfecto, perfecto No Edgar, déjame, Edgar Edgar, Edgar Vale, no me salta a mí Te ayudo, te ayudo No, 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 no Bro, que el Edgar ya ha matado a la Bea Yatara, eh Soy el único que no ha sido asesinado Por un Edgar Con una bufanda asesina Vale El Crow tiene saltito No sé qué pretendes No sé qué pretendes Tú llamándome hasta ahora Perfecto No estoy gastando sombra Porque no veo ninguna buena situación Y ya sabéis que si morís La sombra muere con vosotros Así que eso es un peligro Yo creo que está aquí el Edgar, ¿no? ¿No está aquí el Edgar? ¿Aquí en medio? No Eh, vale Vale, vale No estoy viendo ninguna buena situación Para tirar la sombra Vale, la voy a tirar Me curo y la tiro Me curo y la tiro Vale, la tiro por ahí ¿Veis? Se me ha quedado tope de atrás, tío Le he tirado un poco mal Se me ha quedado No está mal Porque, mira, de hecho Me va bien Porque como que Tengo un láser infinito Que ocupa por dos Por dos Porque como que son dos líneas rectas Pero bueno Aquí me voy a intentar reunir un poquito ¡No! Vale, la mato Kill por kill Me sirve, me sirve Perfecto, perfecto, perfecto Así que cuidado con el Con el Edgar Buffando asesina Pero el Lucas Está matado Está matado un Edgar Vale, perfecto Y... Y creo que voy a empezar a usar Bueno, creo que esa ulti de Lucas Ha sido muy buena Bueno, ha matado al Edgar Perfecto Lucas hace la doble kill Y el gol ¡No! La ha fallado La ha fallado La ha fallado Lo quita Tiri, tiri, chiribi Tiri, tiriri, vi Lucas, para quien no le conozca Es el guille falso ¿Os acordáis de ese guillo PGX? Con mayúsculas Pues es Lucas Vale Tiene salto el Edgar Cuidado que tiene saltito el Edgar Cuidado que tiene saltito Y voy a jugar Voy a jugar esto agresivo, tío Voy a jugar esto agresivo 100% yo creo Yo creo que es la buena jugada Porque aquí el Edgar me la intenta petar Le reviento He ciclado bastante Bueno, en verdad no, eh Bro, para haber reventado al Edgar No he ciclado prácticamente ulti En plan, no tengo ni media Pero bueno Golito bastante fresco Es muy... Es muy buena Siempre te va a rentar Tirar sombra Tirar sombra agresiva con gadget Es una estrategia que os va a rentar siempre Siempre de los siempres Porque tiene tanta vida Y va a molestar tanto Que siempre O sea, en cualquier situación Te va a rentar hacer eso, ¿vale? Así que también ganamos esta partidita Y la última partidita del vídeo La vamos a hacer en Atrapagemas En Atrapagemas, gente Así que ganamos a estos panitas Que... A ver, Jocertoro es español Le conozco en persona Y... Y a ver Llevaba un Edgar O sea Poco podían hacer con un Edgar La verdad Así que vamos a jugar la última partida En gemas Arcade de cristal De los mapas más antiguos De Brulus Tours Que se pongan lo que le salga De la calva Y nos vemos en partida, chicos Let's go Le acabo de sugerir Sprout Le acabo de sugerir Sprout Y se pone Sprout Lunar, tío No, se ha puesto Sprout Lunar, tío ¡Que no! Que le he dicho que se pusiera Para Fresco ¡Oh, my God! Nah, pero me ha defraudado Este hombre O sea, última partida Y no quiero saber nada más de él Hasta que me muera, tío Nah, qué triste, tío Vale Cuidado, fuera coñas Vamos a intentar concentrarnos En esta partida Este tío... No, no, no Me da, tío Qué mala suerte Es que no quería gastar, tío Porque quería empezar a curarme Vale Cuidado con Tara Que es un matchup Bastante XD lolífero Así que cuidado A ver si me puedo hacer Un 2 para 1 Vale, bien Con el Paná Fresco, tío Le Pro Lunar Que llevabas No te hace eso, tío Vale, así que la Rosa Sí que está bastante Un poco en la ruina Perfecto Y ya está Ya tenemos sombra Yo creo que esto Lo deberíamos de ganar Fácil, no Lo siguiente Si me pongo la sombrita Aquí justo donde la quiero Perfecto Lola está rotísima Como veis Una vez saca sombra Es que esta partida ya, bro Esta partida ya, bro Es lo más ganado Que he jugado nunca O sea, Rosa, ven Ven, ven, ven Que te quiero contar un chiste Te quiero contar un chiste Ven, no lo quieres saber De verdad Ojo, la da otra vez Del muro, eh Nada, es que con el Lunar No hacía eso Vale, quieres un chiste Y nada, no puedo hacer nada Ojo, Luquitas muere Cuidado Peligro en la cancha Peligro en la cancha Es que mira esto, eh Mira esto, eh Mira esto Toma, venga Y ya no hay Rosa prácticamente Bueno, en verdad sí, eh En verdad sí A ver estos tiros Ojo, 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 ojo Vale, he matado al abuelillo He matado al Byron Perfecto Pero no está mal Vale, perfecto Buena guild del panita Con espro Lunar Esto se perdía, chavales 100% O sea, con espro Lunar Esta partida estaba perdida No lo siguiente Así que perfecto Nos la llevamos La sombra que se me ha quedado Un poco atrás Pero bueno La seguimos queriendo Y amando igual Ese murillo que es bueno Perfecto Y este vídeo Que quedaría Más que completo Así que chicos Espero que os haya gustado mucho Seguramente cuando veáis este vídeo Estaré en directo en Twitch Así que si queréis Y ojo Y valen mil, eh Y van en mil cincuenta Así que si queréis ir a Twitch Pasad a saludar Y decir Hola Trevor Vengo del directo Ya sabéis que os saludo Y os mando un beso Directamente a vuestra mejilla derecha Como os haya gustado muchísimo el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós